Son Premio Planeta Nuevo Milenio 2011 Muebles San José, cocina, baños y placares a medida Parabrisa San Juan Pizzería Regional Rectificaciones Aconcagua Empresa Mayo SRL Transporte de Pasajeros Urbano Pérez Oliveira Propiedades Chic Coaffer y Couturier Peluquería Cecilia Romero Moda Alta Costura y Ropa Deportiva Premio Planeta 2011 El máximo reconocimiento del país